Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía, y hagan sus preguntas aquí en la sección del comentario del video, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con una violación, deprobación o libertad condicional. Abogado Criminalista, Condado de Alameda. Abogado de DUI, Condado de Alameda. Abogado, Condado de Alameda. Violencia Doméstica, Condado de Alameda. A ver, tengo un caso de violencia doméstica y fui a Arizona a visitar a mis padres. Mis cuñados me invitaron a ir a cazaría. Un guardabosque me detuvo y me arrestaron por portar un arma. Ok, sí es verdad. Porque violencia doméstica puede ser cobrado como un delito menor o como delito mayor. Cuando se trata de una persona que ha sido encontrada culpable en el pasado de un delito mayor, esa persona nunca puede portar una arma. Nunca, nunca, nunca por vida. Siendo una persona que tiene felonía en su registro y portando una arma aquí en el estado de California, es una violación del Código Penal sección 29800. Eso conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión estatal. Eso aplica a todas las personas que son encontradas culpables de cualquier delito mayor. Ahora, violencia doméstica puede ser cobrado como delito mayor o delito menor, dependiendo si la víctima sufrió una condición traumática o no. Ahora, pero cuando se trata de violencia doméstica, esa persona todavía, aunque sea delito menor de violencia doméstica, no puede portar una arma por vida. No puede portar una arma por vida. Y si usted lo agarran portando a una arma por un caos a violencia doméstica, también le pueden presentar cargos bajo el Código Penal sección 29805 por delito menor de violencia doméstica. Y eso conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Y también hay delitos federales que les pueden presentar a usted bajo el Código Título 18 de los Estados Unidos sección 922 paréntesis G. Eso es un delito mayor también que conlleva una pena potencial de hasta 10 años en prisión federal. Si usted tiene antecedentes de violencia doméstica, nunca, nunca, nunca porte un arma por vida. Nunca la puede portar. No puede estar en posesión de arma. Si no, le pueden presentar cargos muy serios. Es el punto. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. La suscripción es gratis. Y no se olviden hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video abajo. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar del caso de una persona que fue acusado de secuestrar a su propio hijo. Abogado criminalista, Condado de Alameda. Abogado de probación, Condado de Alameda. Violación de probación, Condado de Alameda. Abogado, Condado de Alameda.